¿Qué fue lo que pasó? No hay cámara. De fuera me dicen que eso es el manai, que se roban un motor de ahí. Entonces, ya usted puede ver, me dejaron a pie. Entonces yo digo que eso tendrán con poco, lo mismo que están adentro. Porque eso es el manai. Esa es la afirmación que ellos me dijeron allá también. ¿Qué tú esperas? Bueno, que vamos a ver lo que haga el coronel Polanco, que está allá de puerto. Una respuesta de los delincuentes, los chequeos, ahora en Navidad. Ok.